San Vicente previene. Como centro de salud familiar, recordamos mantener el autocuidado necesario para volver a reencontrarnos. Además mencionar que todo este mes celebraremos este día para todas aquellas personas que quieran ir viendo la página del Departamento de Salud. Vamos a subir cápsulas educativas sobre alimentación saludable, actividades físicas y también videos para el autocuidado. Siempre promoviendo un envejecimiento activo y saludable. Un gran abrazo y que tengan un buen día.